Bueno, pues ya estamos en el segundo reto de esta misión hacia el planeta de la gamificación y ahora te toca a ti. Tenemos que hacer esa narrativa que le llame tantísimo la atención a nuestro alumnado que desde el primer momento que le presentemos esta gamificación que con tanto mimo estamos creando se queden impactados y quieran saber más. Así que para ello puede hacer un vídeo desde IMUF, que es el que os he presentado, también lo podéis hacer desde Canva, que ya sabéis, se pueden hacer presentaciones y vídeos desde Canva o os voy a enseñar otro editor, ¿vale? Sería Clip Chat, tendríamos que poner Clip Chat en el buscador, seleccionar el primero e igualmente nos va a decir que si queremos iniciar. Es gratuito, así que solamente tendríamos que decirle iniciar. Yo ya estoy registrada, así que voy a loguearme con mi cuenta de Gmail. Ya podéis ver que os podéis loguear desde la cuenta que consideráis vosotros y vosotras. Yo voy a entrar con mi cuenta. Y es un editor que es muy, muy, muy sencillo porque solamente trata de ir agregando diferentes elementos. Como podéis ver, vais a poder tener diferentes plantillas para crear vuestro vídeo, ya sea de YouTube, ya sea de TikTok. Yo el de TikTok lo miraría porque te adelanto que algo te va a hacer falta, pero no te cuenta nada más, ¿vale? Tenéis diferentes plantillas, pero yo, como sé que tú eres capaz, lo voy a hacer desde cero. Porque siempre es muy sencillo modificar una plantilla. Yo lo que quiero es que tengas las herramientas para poder hacer tus propias creaciones. Como sería, le doy a crear un vídeo. Selecciono siempre y tengo en cuenta que a la manera de verlo lo quiero siempre en 16 entre 9 porque es lo más estándar posible. Vamos a ponerle un título. Este va a ser nuestra narrativa, ¿vale? Y ahora tendríamos que añadir diferentes elementos. Igualmente, aquí nos va a presentar la página de diferentes plantillas, pero nosotros hemos dicho que lo que queremos es agregar nuestros propios recursos. Así que, le voy a dar a más. Me va a decir que dónde tengo los recursos. Mirad, si eres de segundo o de reciclo, es muy interesante esta herramienta porque nuestro alumnado desde su teléfono o desde su tablet puede añadir recursos. Así que, es muy interesante. Que no, los tenemos en la nube y trabajamos con nuestro alumnado. Ya sea con los papás y las mamás de las familias de infantil, si queremos que ellos creen una narrativa conjunta con nosotros. O, pues, sea desde los dispositivos de nuestro alumnado, si queremos que la narrativa también nazca de ellos, que la podemos generar así. Pero, de esta manera, lo que vamos a hacer es generarla nosotros para ellos. Así que, tendríamos que buscar, le vamos a decir que lo queremos buscar en el escritorio. Y, imágenes, aquí. ¿Vale? Yo ya te he hecho una carpeta donde voy a tener el vídeo que yo quiero montar, una entrada, tengo una salida y una imagen. Son todos los elementos que yo quiero. También podría ponerle música. Lo que no puedo añadirle directamente a este vídeo es audio. Pero sí puedo generar el audio, por un lado, y añadírselo. Como podéis ver, directamente se me suben aquí todos los recursos. Me voy a decir, Azaray, una vez que están ahí los recursos, ya no puedo añadir más. Todos los que yo quiera, continuamente. ¿Vale? Puedo estar planteando el vídeo con una imagen sin más y que salga nuestra voz o nuestra cara. Tener en cuenta que esta gamificación tiene que llamar la atención y tiene que estar adaptado a nuestro alumnado. Si soy una maestra o un maestro de infantil, puede elegir aquella temática que vaya a llamar su atención y aparecer nosotros en pequeñito. Para nuestro alumnado, sobre todo, cuanto más pequeños son, si nos ven en una pequeña pantalla, a ellos les llama la curiosidad. Y recordad que la curiosidad es lo que promueve el aprendizaje, así como la emoción. Así que, bueno, si eres un astronauta valiente, que sé que lo eres, grábate también a ti. Si no, no pasa nada. Habéis visto mi gamificación, donde yo no aparezco en ningún momento. Bueno, también podríamos, como ya hemos dicho aquí a mano izquierda, añadirle una plantilla, incluso incluirle música. ¿Vale? Pero yo sigo con mis medios. Ya que tengo aquí todo lo que yo considero, bueno, pues esta es mi entradilla, así que yo lo pondría lo primero. Pero yo no quiero que dure tanto tiempo, porque son 40 segundos. Bueno, pues yo arrastro y minimizo. También voy a agregar el vídeo que yo quiero y como se ve va fuera del editor y me cuesta muchísimo manejarlo, pues solo tengo que darle a disminuir el zoom, aquí arriba a la derecha, y entonces ya lo voy a tener más pequeñito y más fácil de manejar. Y luego una salida. Este sería el mío. Imaginar que nosotros lo que queremos hacer es un montaje con diferentes imágenes estáticas, que no lleva vídeo. Solamente tengo que ir añadiendo las imágenes y insertar una transición entre ellas. Si luego quiero añadir, como podéis ver aquí, música o audio, el audio tendría que grabarlo en la grabadora del ordenador o de un móvil o de una tablet y luego subirlo a medio y estaría aquí. La música solamente tendría que darle a música y seleccionar dentro de las que pone de uso gratuito, añadiendole al sitio. Yo no voy a agregar ninguna, puesto que esto es un vídeo y ya tiene sonido. Y yo no quiero. Pero sí tener en cuenta que una vez que añadáis sonido, voy a hacerlo para que lo veáis, tenéis que ajustar el sonido al largo de vuestro vídeo y además deberíais de ajustar el volumen, porque si no, no se va a escuchar nada. Si es que vosotros o vosotras vais a hablar. Si solamente es música de fondo, podéis ponerlo al volumen que consideréis apropiado. Como digo, yo no quiero tener un audio, así que yo lo borro. Tan sencillo como seleccionar y borrar. Lo que sí quiero es que este vídeo antes y después desaparezca en ese fundido. Así que, como veis, cuando se señala el objetivo que nosotros queremos modificar, se abre un menú aquí arriba de lo que yo puedo realizar sobre este vídeo. Por ejemplo, podría subir el audio, podría poner el vídeo más rápido, podría, como digo, fundirse o desvanecerse. Y esto es que al principio y al final del vídeo va a fundirse y va a irse en negro. También puedo retocar el ajuste de colores o aplicar algún filtro. Imaginar que quiero que salga este filtro, bueno, pues, con un toque de color o que esté oscuro. ¿Vale? Cualquier aspecto que yo quiera. Por ejemplo, lo voy a poner en blanco y negro. Y luego también podría transformarlo o incluso decir, bueno, pues, yo quiero que este vídeo no salga en pantalla completa. Si no, a mí me gustaría que estuviera en la mitad, porque en el resto va a haber cualquier otra cosa. En este caso yo no lo voy a hacer. ¿Vale? No me interesa. Se queda como está. Igualmente voy a añadir ese fundido antes y después y ese fundido también en la imagen de antes y después. ¿Cómo puedo saber, Azahara, que el montaje de mi vídeo, que yo he añadido un montón de imágenes, que le he puesto sonido de fondo, que además van todas las transiciones? ¿Cómo puedo saber que va bien? Bueno, pues, solo tendría que arrastrar esta barra hasta el principio, darle al play y ver qué ocurre. Habéis visto que se ha fundido, se vuelve a fundir, se funde. ¿Estás preparado y preparada, querido astronauta? No es lo que queremos. Así que, bueno, vamos aquí otra vez y le decimos que no, que no, que no, que nosotros queremos que esté en tamaño grande. Con esa cara. ¿Vale? Volvemos otra vez, volvemos a revisar. ¿Estás preparado y preparada, querido astronauta? Que está donde queremos. Si no quiero ver todo el vídeo, solo tendría que ir aquí. Ver cómo sigue. Y ver qué se funde y qué está correcto. No estamos escuchando ningún sonido porque yo no le he puesto sonido. ¿Vale? Ya una vez que tuviera configurado, porque yo puedo añadir, mirar, si bajo este cursor para abajo, yo puedo añadirle otro vídeo. Yo puedo añadirle un título. Puedo incluso entre imágenes meter diferentes títulos. Es vuestro vídeo, pensar, vuestro alumnado, aquello que le va a llamar la atención y que va a parecer interesante y va a promover esa narrativa. Si es de pirata, es tan sencillo como meter tormenta, pero que luego salga un sol, teniendo en cuenta que nuestro alumnado tiene que motivarse y no asustarse. Y siempre, siempre recordar que cuando hagáis una temática y una narrativa, como habéis visto en mi vídeo anterior, tienes que plantearle un reto al alumnado. Obvio que cuanto más pequeños son, tendremos que explicar cuál es nuestro objetivo, pero no es imposible. Así que, imaginar que lo hacéis sobre un zoológico y que se han escapado todos los animales. Y le contáis a vuestro alumnado, porque vuestro objetivo es que vuestro alumnado, que es de infantil o de primer ciclo, conozca la diferencia entre los animales o identifique los diferentes animales. Pues vamos a imaginar un zoológico que se han escapado y que ellos van a tener que ir superando los diferentes retos, rescatando esos animales. Bueno, pues tan sencillo como que en vuestro vídeo aparezcan diferentes animales. Y al final le decimos, ¿cómo podemos salvar el zoológico y que vuelvan todos los animales? Y vosotros luego les ayudaréis a explicarlo. Siempre, siempre en vuestros vídeos tiene que aparecer un reto. Y que ese reto, quien lo vaya a solucionar y quien lo vaya a conseguir, sea vuestro alumnado. Y si es en equipo, mejor. Bueno, pues espero ver tu vídeo, porque yo quiero hacer tu gamificación. Vamos allá. ¡Ay! Que se me ha olvidado con las prisas de poder ver tu gamificación. Tendrás que exportar este vídeo y mandármelo. Bueno, pues le damos aquí arriba a la derecha, le damos a exportar. Resvisamos que está nuestro título. Como estamos en nuestra versión gratuita, solo vamos a poder bajarlo en esta resolución. Pero es más que suficiente y se ve bien. Le damos a continuar y cuando todo esto esté completo, ya tendremos nuestro vídeo. Luego solo tendrás que poder utilizarlo proyectándolo en tu PDI o subiéndolo a tu canal de YouTube o mandárselo a las familias, que de esa manera también las implicamos a ellas. Así que, nada, te dejo a crear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!